¿Qué hubo, chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, qué sé yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos. El bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doctor y el enfermero. Porque no importa quién seas, a México nos llevamos todos en el corazón. Desde cómo cada quien agarra el taco, hasta cómo se dan su taco en el face. Pero la face más importante es la que ponemos para salir adelante. Porque México, somos todos los mexicanos. Oigaste, chato.